Los 5 mejores volantes Switch para disfrutar al máximo Mario Kart. Me encanta este volante para Mario Kart en mi Nintendo Switch. La calidad del producto es impresionante, y es genial tener la licencia oficial de Nintendo. El volante se siente increíble en las manos, y las palancas de cambio y los botones se sienten muy precisos. El tamaño es perfecto para los juegos en la consola portátil y también funciona para PC. Con este volante, mis carreras son aún más emocionantes y realistas. Si eres fanático de Mario Kart, definitivamente recomiendo el Hori, volante Mario Kart Pro Mini. Me encanta jugar Mario Kart 8 Deluxe en mi Nintendo Switch, y este volante de Hori hace que la experiencia sea aún mejor. Se siente muy natural y cómodo al sostenerlo en mis manos, y los botones son fáciles de usar sin tener que quitar mis dedos del volante. Además, tiene una ventosa fuerte que se adhiere fácilmente a la mesa. Definitivamente lo recomiendo a cualquier fan de Mario Kart 8 Deluxe que quiera mejorar su experiencia de juego. Acabo de adquirir el Hori, volante Mario Kart Pro Deluxe y estoy impresionado con su calidad. La licencia oficial de Nintendo Switch y PC lo hacen compatible con todas mis plataformas de juegos. Me encanta la sensación del volante con controles de movimiento, y su diseño de Mario Kart es muy auténtico. Los botones de acción son muy receptivos, y el acelerador y los frenos funcionan a la perfección. Este volante ha mejorado dramáticamente mi experiencia de juego en Mario Kart, y lo recomendaría a cualquier fanático de los juegos de carreras. Compré el co-odio volante Switch para jugar Mario Kart 8 Deluxe en mi Nintendo Switch, y la verdad es que me encanta. El pack de dos volantes tiene una excelente relación calidad-precio, y el diseño en negro y rojo le da un aspecto muy elegante. Los Joy-Con encajan perfectamente en los volantes, y el agarre es cómodo y seguro. Además, jugar con los volantes hace que la experiencia de juego sea mucho más inmersiva y emocionante. Definitivamente recomiendo el co-odio volante Switch a todos los fanáticos de los juegos de carreras en la Nintendo Switch. Compré el co-odio volante Pro Switch y estoy muy contenta con mi compra. Es muy fácil de instalar y viene en un pack de dos con colores verde-neón y rosa-neón. Los agarres son muy cómodos y hace que jugar juegos de carreras en la Nintendo Switch sea mucho más divertido. Lo he utilizado para jugar Mario Kart 8 Deluxe y la experiencia es excelente. Es impresionante cómo mejora la sensación de control al jugar con el volante Joy-Con. Recomendaría este producto a cualquier persona interesada en mejorar su experiencia de juego en la Nintendo Switch. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.